Y desde Jesús, la Puebla, México Los Brothers Park Ven a mí, cuando no puedas dormir Si quieres hablar, ven a mí Ven a mí, no me despertarás Yo estaré, pensando en ti Por favor, ven Y este tema se va, desde México Para todo Argentina Bolivia Y en los Estados Unidos Rubín Rebella Ven, ven Ven, que mis labios son de ti Se siente el vacío, si no estás aquí Ven a mí Ven, que mis manos son de ti Acaricia del aire, si no estás aquí Ven a mí Y llegaron Los de la cumbia perrosa Los Brothers Park Ven 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 a mí Ven a mí Si quieres reír Si quieres besar Ven a mí Ven a mí No me molestarás No me molestarás Yo estaré Pensando en ti Por favor, ven Ven Ven, que mis ojos son de ti Camino solo Si no estás aquí Ven Ven a mí Ven, que mis pasos son de ti Ven, que mis pasos son de ti Camino solo Si no estás aquí Ven a mí Ven a mí